Las críticas hacia el gobierno del presidente o del expresidente Guillermo Lazo han sido objeto de atención en la arena política ecuatoriana. El asambleísta Ronald González ha lanzado un comentario contundente al afirmar que la administración actual estuvo completamente desconectada de las auténticas necesidades del pueblo ecuatoriano. Estas declaraciones ponen de manifiesto un debate sobre la percepción de la efectividad gubernamental y la capacidad para abordar los problemas más apremiantes del país. Señora Presidenta, colegas asambleístas, conciudadanos, todos. El ambiente navideño arranca con grandes ofertas, tantas, tantas que, irónicamente, la Fiscalía General del Estado aún se vive el lugar frágil. Sí, en las rebajas, en las investigaciones que nunca se realizaron para con el exmandatario Guillermo Lazo, quien hoy goza de una larga estadía y con seguridad en Portugal, pagada por los recursos de todas y todos los ecuatorianos. Esto confirma, conciudadanos todos, de que la justicia en mi país es selectiva, es exprés y al mejor postor. El gobierno anterior demostró, sí, demostró estar totalmente desconectada, al lado de las exigencias nacionales. Efectivamente, estos ineptos bajaron el breque del desarrollo, desenchufaron el progreso y sólo encendieron las velas del atraso y del cepillo de sus mal planificadas y las soluciones que a día de hoy no encienden un rayo de luz al país. ¡Ojo! Y en plena época, hoy, en donde todos queremos progresar, todos queremos comprar, todos queremos vender. Sí, sencillamente, el anterior gobierno se electrocutó en materia energética, se electrocutó y en medio de los apagones nos subieron las tarifas eléctricas de un pésimo, pésimo servicio. Más de 7.000, más de 7.000 muertes violentas van en lo que va del año. No articularon nunca, nunca este gobierno anterior articuló un plan estratégico ejecutable, práctico y... Las palabras del asambleísta Ronald González resaltan la preocupación que algunos sectores tienen con respecto a la orientación y las prioridades del gobierno de Guillermo Lazo. Se argumenta que la desconexión entre el Ejecutivo y las necesidades de la población podría resultar en un distanciamiento creciente entre la administración y la ciudadanía. Para muchos, la capacidad de un gobierno para comprender y abordar eficazmente las preocupaciones y desafíos reales de la sociedad es esencial para su éxito y legitimidad. Definitivamente, el gobierno de Lazo fue el gobierno más desastroso de la historia. La afirmación del asambleísta Ronald González pone de manifiesto la importancia de un diálogo continuo y constructivo entre el gobierno y la sociedad ecuatoriana. La efectividad gubernamental depende en gran medida de la capacidad para comprender y responder las necesidades de la población. En última instancia, es crucial para cualquier administración mantener una conexión sólida y significativa con los ciudadanos a fin de lograr un progreso significativo y sostenible en el país. Las críticas como esta subrayan la importancia de mantener una supervisión y rendición de cuentas efectiva en el ámbito político. ¡Gracias!